Memorai Studio es una plataforma creada por Syfy que ofrece una serie de juegos electrónicos para personas con ceguera o discapacidad visual. Memorai Studio interactúa con la aplicación para ordenadores Memorai, donde puedes ver y descargar todos los juegos que hay en la aplicación, además de crear tus propios juegos. Veamos cómo puedes hacerlo. En el caso de que quieras crear de cero una nueva aplicación, debes hacer clic al botón Crear un juego, que está en la página principal, y seguir los pasos. Allí debes poner un título, una descripción general y una imagen representativa de tu juego. Luego, debes añadir las parejas de fondo. Hay fotos que usarás en tu aplicación, que pueden ser dos imágenes idénticas o dos imágenes que se relacionen de alguna manera. Cada imagen debe tener un sonido que la describa. Por eso, no olvides de grabar el sonido de antemano. ¡Gracias! 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 Si hay algún juego que te haya llamado la atención y quieres crear otro similar, puedes primero duplicarlo pulsando el botón Clono que está en la izquierda del juego y luego con el botón Editar puedes editar sus datos, añadir una nueva pareja de cartas o borrar alguna de las existentes. Recuerda que debes esperar la comprobación del administrador antes de que aparezcan los juegos en la plataforma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!